Hoy es un día muy especial, especial para los trabajadores, también para los ex-trabajadores que nos acompañan muchos de ellos en el día de hoy, puesto que el crecimiento de esta provincia y de la provincia de Madrid, en lo que es la zona del corredor de Lenares, en Alcalá de Henares, ha supuesto que en estos 50 años hayamos tenido un importante crecimiento, no solamente de ciudadanos, de nuevos vecinos, sino también de grandes empresas. Estamos celebrando el éxito, la historia de un éxito colectivo, de un invento que nació para resolver una necesidad del Estado. Desde el día 9 de febrero de 1970 hasta hoy, gracias a este camino de agua soterrado, el corredor de Lenares es hoy uno de los polígonos industriales más cruzantes de toda Europa. Un pulmón que abastece a una gran capital como es Madrid y que lejos de verse saturado, no ha parado de verse crecer en los últimos 50 años. Esa pujanza de nuestros municipios nos ha obligado a los responsables municipales, desde el principio, a redoblar nuestros esfuerzos humanos, técnicos y económicos, para dar a los ciudadanos y sobre todo también a las empresas los servicios que nos exigen. Hay un proverbio que dice que cuando evas agua recuerda la fuente. Yo lo que les pido es que todos recordemos la fuente. La fuente es, por supuesto, gobernando, pero la fuente es también el sorbe y el interior de la provincia que necesita nuestra solidaridad.